1, 2, 3 Vamos, 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 contigo Rápido, ábrelo, rompe Rápido, ábrelo, rompe Rápido, ábrelo Rápido, ábrelo Rápido, ábrelo, rompe Rápido, ábrelo, rompe Rápido, ábrelo, rompe Tranquilo, tranquilo, más granada, más granada Granada, lántala, rápido Rápido, ábrelo Aguas, aguas, aguas Ábrelo, ábrelo Ábrelo, ábrelo 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 no no te cuenta la temática el que los sacerdotes pero aquí los no 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 ¡Ey! ¡Trépese, trágalo! ¡Sale! Tranquilame, chéparo. Te voy a apretar, chéparo. ¡Despacio, un pai! ¡Ey, necesito otro más! ¡Necesito otro más acá! ¡Un pai! ¡Un más! ¡Intervención! ¡Ey! ¡Ey, mi vecino! Tranquilo, chéparo. Tranquilo. ¡Dos más! ¡Sale! ¡Esta! ¡Esta, sale! ¡Pai! ¡Pai! ¡Listo! ¡Sale! ¡Granada! ¡Esta! ¡Pai, pai, pai! ¡Apóyanlo! ¡Ey! ¡Vale, avanzamos! ¡Ey! ¡Tren! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Vamos a cubrir de aquel lado! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ey! ¡Aguánteme! ¡Vamos entrando! ¡Entrando acá! ¡Aguanta los disparos de aquel lado! ¡Avanza! ¡Aguanta los disparos de aquel lado! ¡Cuatro! ¡Vente! ¡Apóyanlo! ¡Entra! ¡Rápido! ¡Muévanse! ¡Apóya! ¡Entre! ¡Vamos! ¡Entra! 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 ¡Busque la escalera! ¡Vente! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cuidado ya! ¡Cuidado de aquel lado! ¡Cuidado de aquel lado! ¡Cúbrame aquel lado! ¡La ventana! ¡La ventana! ¡Tenemos este! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Vamos! ¡Espacio! ¡Tengo la ventana! ¡Tengo esa! ¡Hay más ahí! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! 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 ¡Sale! ¡Muévanse allá! ¡Apóyame aquí! ¡Ey! ¡Sale! ¡Con este! ¡Apoya acá este! ¡Sale! ¡Muéve todo! ¡Uno a ese! ¡Uno más! ¡Sueve para acá! ¡Ven! ¡Cúbreme esa puerta! ¡Esa puerta! ¡Ey! ¡Ahí está el fondo! ¡Ahí está el fondo! ¡Entra en esa! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Ey! ¡Dale! ¡Uno vez! ¡Uno vez! ¡Ey! 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 ¡Apóyalo! ¡Ey! ¡Apóyalo acá! ¡Entra le! ¡Entra le! ¡Entra le! ¡Dale! ¡Pregunta que se hace en la puerta! ¡Cuidado! 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 ¡Miren ahí nos llaman para atrás! ¡Esta abre! ¡Apóyalo! ¡Apóyalo! ¡Para nada! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Suban! ¡Suban! ¡Un buen país! ¡Queda ahí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos de afuera! ¡Ven sigue! ¡Vale! 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 ¡Vale ahí! ¡Vale ahí! ¡Tranquilo! ¡No hay paro del loco! ¡Ey! ¡Está limpio! ¡Está limpio! ¡Revíseme bien! ¡Vale! ¡Revíseme bien! ¡Revíseme bien! ¡Pregunta por radio! ¡Que chequemos la salida de escape de ese güey! ¡Vale! 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 ¿Qué encontraron ahí? ¡Vamos conmigo! ¡Siga! ¡Vale! ¡Vamos a ver los espejos! ¡Levanten eso! ¡Levanten eso! ¡Seguimos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! ¡Escudo! ¡Escudo! ¡Sale! 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 ¡Escudo! ¡Ey! ¡Que va la intervención arriba! ¡Que va la intervención arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos con el escudo! ¡Dale! ¡Buen país! ¡Buen país! ¡Vamos! ¡Seguridad allá! ¡Dale! ¡Vamos despacio! ¡Vamos despacio! ¡No! 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 Dale, dale, dale. Dale, dale, aquí los tengo cubiertos. Dale, apóyale. Apóyale, apóyale ya. Vente, 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 vente. Vente, vente, vente. Vente, vente. Lo tengo aquí. Avancen, avancen. Avancen. El primer cuarto, el primer cuarto. Avancen. Dejen de disparar, avancen. Entren, entren. Avancen. Dale, 3 más. Aguanten ahí. Súbanse, súbanse, súbanse. Dale, vente. Vente, vente. Dale, vente. Dale. Muchos cuartos Hay alguien aquí Aquí hay alguien ¿Por qué entran ahí? Revisen ahí, revisen abajo Los clases, todo Con seguridad Revisen rápido Levántalo, allá arriba Ahí arriba Dale, apóyalos ahí con el escudo Dale, ey, déjala alumbrada, vámonos Dale Apoyo, ey, ey, ey Claro, claro, claro ¡Sale! 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 ¡Apóyalo! Al otro, al otro, vámonos al pasillo Me dicen bien Abajo de la cama Levanta la cama, lo tengo Levanta la cama, levanta la cama Levanta la cama No pasa nada Si no pasa la pierna Si alguien sale te mueres Pírate al suelo Pírate al suelo ¿Quién es? Entra, entra ¿Quién es? Voy, voy, voy Pírate al suelo Entra Búscalo Búscalo Yo, yo, me he hecho el suelo No pasa mañana que el suelo Búscalo 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 Vas a hablar, vas a hablar. Arriba, 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 arriba. Riepido. Arriba. Nada, nada. Cuántos hombres aquí? Cuántos hombres? Seguiste, cuántos hombres? Cuántos hombres? Revisenme bien, revisen bien, revisen bien. Seis hombres, a ver. Seis hombres. Seis hombres. Había atrás, abajo había tres. Revisenme bien, revisenme bien, no se confíen. ¿Qué tenemos? Arriba. Revisenme bien, ahí arriba, todo arriba, revísenlo bien. Pollo. ¿Qué tienes ahí? Pollo, me han dado un poco. El radio Puma de roble Puma, puma de roble Rieger, Rieger, veneno Adelante, adelante, para Rieger Aquí tengo la lumensilla que se mueve a correr Mira, firma, firma, hay que correrlo Dale, copiado Puma, puma de roble Adelante, para Puma, roble Adelante, roble Para Puma Tenemos tres masculinos, uno abatido Y tenemos dos femeninas Dos femeninas y dos masculinos vivos Y un masculino abatido ¿Ya está listo dentro? Sí, continuamos con la revisión, ya se puede entrar Sí ¿Qué? 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 ¿Qué?